A ver, gomitos, ¿qué te compraste para quitarte los malos espíritus, chacarreras? Mira, todos los santos que hay. Sí, mira. Para que ni una mala vibra te me ríne. Aquí para que vengan a comprarle, ¿cómo se llama? Anita, la señora. La señora Anita. Estamos aquí con la señora Anita, afuera del mercado. Del supermercado, México. Aquí vengan a los especiales. Miren que, aquí, gomitos, es su fan de la señora, siempre viene a comprarle rosarios, pulseras. Que me protegen de las malas vibras. Sí, gomitos, ¿cuántas te llevaste el día de hoy? Me llevé tres. ¿Tres? Ah, es buen cliente, ¿verdad, doña? Ah, es buen cliente, cada vez que viene me compra. Gracias, y Dios les va a dar más a ellos. Me voy a llevarme las cereales para acá. O te le das mis dos guapas. Ah, qué gomitos. A ver, pues, enséñala. Enséñala, a ver. Un dale de todos los santos. Muy bien, muy bien. Aquí estamos con nuestra gente. Aquí, para que vengan y le compren sus pulseras y todo lo que tiene aquí. Te he mirado su video. Gracias. Ay, yo te hablo, Diego. A ver. Ya ven, vénganse, le hacen una vuelta aquí. Sí, gracias. Para que le quiten las malas vibras. Aquí tiene de todo, ¿verdad, doña? Los capiruchos. Los capiruchos. Los capularios, los capularios. Los capiruchos, de todo. Aquí es donde gomitos viene. Los capiruchos. ¿Cómo le dicen? Es un valero. Valeros. Es un valero. Mira, ándale, gomitos. Un valero también, para que jueguen para que jueguen un valero al capirucho. Un huevos. Ándale, hasta los zapatos tiene ahí. Ya, para la calor, pues, se compran un sombrerito de estos, ¿sí ven? Ándale. Ándale, pues, gomitos, chingate el jugu y ámonos.